Para que todos comprendamos cómo miente el presidente. Un productor de soja en los Estados Unidos cobra por tonelada 507 dólares. Un uruguayo 500 dólares. Un brasileño 495 dólares. Y un paraguayo 480 dólares. En cambio, un productor argentino cobra 176 dólares por tonelada. O sea que el Estado se queda con 331 dólares sin invertir ni arriesgar absolutamente nada. Y sin contar los impuestos que paga el productor como cualquier ciudadano. En total, el Estado se queda con el 76% de la producción agropecuaria. En el 2008 había un 35% de retenciones a la soja. Con valor de 600 dólares la tonelada. Pero no había cepo cambiario. Lo cual, hoy por hoy, duplica las retenciones. De cuatro años de cosecha, el gobierno K se va a quedar con tres años enteros. Así están las cosas hoy. Y van por más. Este es un mensaje de la Federación Agraria Argentina Filial Bragado. Apoyando el reclamo de todos los productores. Gracias. ¡Gracias!